Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo jugar al mítico juego Dino de Chrome que aparece cuando no tenemos conexión, pero teniendo conexión. Es bastante sencillo, así que vamos a abrir el navegador. Introducimos la siguiente dirección. La dejaré en la descripción del vídeo. Le dan a Intro y ya tienen aquí disponible el juego. En cuanto le den a la barra espaciadora ya pueden jugar. La verdad que está bastante entretenido. Voy a seguir jugando y no os entretengo más. Un saludo y muchas gracias por la visita. Buen día.